Música 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 Esto es parte del sol de nosotros los Unreal Poliáticos Música Música Y vamos a encender la luz Música Música Porque la idea es que todos voltean a su derecha y a su izquierda Música Música Y abrazan a la persona que les guste más porque vale la pena estar acompañados de la unique Y si trajeron pareja Y les gusta más otra persona que han estado viendo Le reojo toda la noche Mamá digan a su pareja que van al baño Y haganle la seña a la otra persona Y les aconsejo que ya no regresen nunca más También es la oportunidad de salir del clóset Y declararse ¿Se la sabe y la cantamos? ¡Se la sabe y la cantamos! Esto dice ¡Se la sabe y la cantamos! ¡Se la sabe y la cantamos! La naturaleza de ser difícil y verás Sé que no habrá todo lo que me está diciendo No lo puedo negar Dime las que líneas, no lo puedo negar Que tú quieras cambiar Dime que no voy a sentirte segura No sé cómo te va Con lo que tú me dabas me reviento ¡Oh, oh, oh! Dime las que líneas, no lo puedo negar Y la verdad es que no se acabe Puedes ser todo lo que me está diciendo Y no te quiero sentirte cuando te quiero Porque en ti no me vas Y no te quiero sentirte cuando te quiero Y no te quiero sentirte cuando te quiero Y haz detecido de todos tus errores, te suplico por favor Que no te oyes y que no te abandones Como se clave con el ingreso Porque fuerte no estoy Seguimos cantando Y no por qué no se está Por salvar nuestro amor No se puede acabar En el infierno de dolor Si te vale, te vale Da culpa en el otro Por querer llegar a ver Ya comenzar a difusión Y en el infierno de los ojos Que la voz que pasó Que no te oyes Que no te oyes Cuando más te oyes En el infierno de dolor Que no te oyes Que no te oyes Que no te oyes Que siempre sufría Que no te oyes 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 ¿Por qué vas a perder? ¿Por qué quisiera olvidarte? Vives ya, no hay que entender Siempre en la casa no me va a recordarte Todos los días ya no van a buscarte Seguirá en el contrato No dejas, no dejas en marcharte Nunca me quedes en el corazón Y en mi tu mano conmigo lleno De los ojos y respirando el sol Ayúdame de lugar de ver De la terribles soledad De la terribles hasta Y nada, y no es el futuro Y nada, y nada Padre, hazme ser en ti Que la distancia te hace Tu vas y es que es todo Me regresa Ayúdame